me han preguntado por qué trae tantas cosas bueno esto es la basura y un contenedor que ocupo para echar el cemento que sobró de un trabajo estas cosas siempre las andamos las escaleras también el papel es para el estaco y para este esta vez lo usamos para el shower la caja pues traigo las cosas de plomería drywall pues también no lo puedo tirar porque me sobró es de la basura no la podemos dejar con el cliente aquí tenemos pástico extras y ésta lo ocupamos para echar los que están empezados este es de la textura aquí tenemos poco madera que sobra basura y más cosas el compresor está hasta ahí y prácticamente eso es todo porque aquí en este tengo cinco minutos adentro de la bolsa a drywall el plástico las mantas aquí está ocupando todo lo que es la cama de cemento y allá en la esquina superior abajo andamos herramientas algunas herramientas trapos y así es como se llena pero me preguntaron por qué andas tantas cosas y así es la respuesta amigos se necesitan dar bastantes cosas a veces no siempre si yo sólo voy a ir a cambiar una bombilla pues sólo ocupamos una escalera pero como no voy a estar bajando todas las cosas que siempre ocupamos por eso las traigo conmigo aunque sea sencillo lo que vamos a hacer así es que les mandamos saludos y aquí continuamos nosotros dándole duro a esto de lo del trabajo saludos hicimos estos parches aquí un parche aquí y otro parche grande de arriba y te le acabo de poner aquí abajo y y y